¿Qué es la escuela Estrada? Con las escuelas privadas, con toda la comunidad educativa, pensando en generar, en construir y en llevar adelante los proyectos que realmente cada escuela, cada institución tiene programado. Nosotros creemos que San Martín y cada uno de nuestros barrios se va haciendo, se va gestando a partir de la educación, apostando fuertemente a estos valores, a la cultura. Por eso nuestro compromiso con la educación, por eso nuestro compromiso con los proyectos educativos de cada institución. Queremos que nuestros chicos tengan las escuelas que se merecen ediliciamente, que la infraestructura de las escuelas esté en condiciones, pero además queremos acompañarlos porque sentimos que hay una apuesta colectiva a que la cultura y la educación sean el camino desde donde San Martín pueda proyectarse como ciudad, pueda generar y apostar a nuevos proyectos y a cumplir nuevos objetivos. Por eso estamos acá, acompañando a los chicos y comprometiéndonos con esta comunidad. ¡Gracias!